Entonces, a nivel de vida, porque hay varias preguntas o varias historias de Van Gogh que las conocemos todas, ¿no? Una, que era esquizofrénico o estaba loco. No se sabe la enfermedad exacta, pero mucha gente dice que era esquizofrénico. Sí. Y de hecho muchos cuadros suyos casi parecen un episodio psicótico. Luego está el tema de que se cortó la oreja. Famosísimo. Y de aquí salió la oreja de Van Gogh. Eh, qué puta desgracia. No soy muy fan. Luego está el tema de su hermano, las enfermedades, que sí fue un vagabundo, Van Gogh, que no tenía un puto duro, que no vendió ni un cuadro en vida. La vida de Van Gogh. ¿Qué nos puedes decir de la live? Van Gogh, estaba loco. Tenía, no se ha sabido, a ver. Van Gogh fue tratado en psiquiátrico por el Dr. Gatchett. Fíjate, como el de Dr. Gatchett. Hostia, un inspector, nen. Y de hecho, ¿sabes que Van Gogh se enamoró de la hija de Gatchett? Y además casi llega a un idilio, pero al Dr. Gatchett no le gustó eso, porque es verdad que cuando lo ingresaban, él se ponía muy mal, muy mal. ¿Qué era esquizofrénico? Bueno, podía tener problemas de nervios, quizás. Y en esos momentos, que no crea la gente que Van Gogh, cuando estaba mal, empezaba a pintar y pintaba eso, a la noche estrellada. No, no, no. Cuando alguien está así, no pinta nada. O sea, no puede con su vida. O sea, eso lo hace después. O sea, que eso de que la obra de Van Gogh es la obra de un esquizofrénico, eso olvídate. Y lo de la oreja, ni siquiera se cortó la oreja. Se cortó el lóbulo de la oreja. O sea, esto de aquí. Y además, ahora se dijo que fue y se le llevó una prostituta por amor. Bueno. Ahora, también sabes que Van Gogh tuvo una relación muy importante con su amigo, con Gauguin. Una relación de amistad, ¿no? Pero también Gauguin era muy bruto, también muy burdo. Se pelearon en varias ocasiones y se dice que en una de esas peleas, o bien Gauguin le arrancó la oreja de la pelea que tuvieron. No se sabe un bocado. Incluso se dice que Gauguin era... Todo se está investigando. También Gauguin, en su diario, creo que dice que él era un buen espadachín, también. Y a lo mejor en la pelea le cortó un trozo, pero que no fue ni mucho menos que Van Gogh se le fuese la olla, se cortase entero este cartílago. No. Lo que sé es verdad que Van Gogh sí le gustaban, le atraía las prostitutas. O sea, eso sí, sabes que él estuvo viviendo con Sian, ¿no? Dos años. Sí, sí, Van Gogh estuvo dos años viviendo con Sian. Sian, Sian, bueno, que es una prostituta que tenía un hijo. Se fue a vivir con ella cuando ella estaba embarazada. Y estuvo dos años e incluso quiso casarse con ella. Y su hermano, que era el que le pagaba la vida que tenía, le dijo, oye, a esta mujer déjala porque te va a arruinar la vida y la tuvo que dejar. Pero él estaba enamorado y se quería casarse. Y lo dice en las cartas, ¿eh? Van Gogh sí que era un dividor bohemio. Sí, 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 claro. Sí, 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 sí. ¿No era una persona muy currante o de provecho o con mucha ambición? No, según las cartas. Pero sí te digo que Van Gogh se conocía muy bien el mundillo del arte. Sabes que él, bueno, su hermano trabajaba en una galería de arte. Sus dos abuelos eran galeristas. O sea, que eso de que Van Gogh... No, él salió de la nada y se puso a pintar. Oye, oye, no. Él sabía muy bien qué se manejaba en el mundillo del arte. Conocía a toda esta gente. De hecho, él conocía a todos los impresionistas. ¿Y por qué los conoció? Hombre, porque estaba ahí. Estaba ahí metido. Y lo que pasa es que Van Gogh... Ahora, yo me pregunto si Van Gogh siguiese viviendo. ¿Qué habría sido de él? O sea, ¿hubiese evolucionado o no? Hombre, tendría muchos años. Estaría ya con la edad de Ramsey. O sea, moriría de sífilis como su hermano. Que eso, claro, lo dije yo. Pero ¿cómo dices él? Vamos a ver. Él tenía sífilis. Su hermano también. La sífilis de qué se coge. Pues ya está, ¿no? O sea, no hay nada malo en decir que iban a prostíbulos y tal. Si es que era cierto eso. Y más en esa época. Vamos, que... Y a quien le moleste, pues mira, porque... Pero es que eso es una realidad, ¿no? O sea, te han machacado por decir el tema de las prostitutas. Cualquier cosa que digo en contra, por ejemplo, de Van Gogh. No, no en contra. Digo cosas que se han estudiado. Por ejemplo, no se suicidó. Porque claro, todo el mundo quiere que Van Gogh no hubiese vendido un cuadro. Bueno, pues mira, ya se ha sabido que por lo menos tres vendió. Ya en vida. En vida. O sea, la historia de que no había vendido nunca un cuadro. Y también te digo que no se lo vendió tres. También se ha descubierto que su hermano, el cuadro este de los comedores de patatas, su hermano hizo una serie de grabados, no sé cuántos, y se vendieron todos. O sea, estamos hablando de que si tu hermano es galerista, ¿cómo no te va a vender cuadros? Lo que pasa es que interesa mucho decir, murió sin un duro, no vendía cuadros, eso hay que ir olvidándose. ¿Y de qué murió? ¿Se sabe entonces si no se suicidó? Hay un libro de unas investigaciones que se han hecho, que también lo cuento, no sé si lo he contado o no, pero pues por lo visto, en el pueblo en el que estaba viviendo, creo que era Arles, unos niños estaban jugando con una escopeta y accidentalmente le pegaron un tiro. No me lo puedo creer, que es un muerto más cutre. Y además, claro, pues esta muerte no vende. Entonces, le pegaron un tiro, y de hecho él no es que muriese del propio tiro que le dieron, sino que murió accidentalmente porque él no quiso decir que los niños la habían, porque era muy buena gente, conocía a los niños, no quería involucrarlos. Y simplemente eso, que se iba a curar, se le complicó y se murió. De hecho, tuvo tres días, creo que esperando a su hermano, cuando llegó a su hermano, se le complicó la herida y se murió, pero no tenía que haber muerto de eso realmente. Y por supuesto, no se suicidó. Eso, vamos, eso no está demostrado y lo que sí está demostrado es este acontecimiento que se están, vamos, están sacando por ahí papeles y todos que dicen que efectivamente...